El objetivo principal de la federación es ese, seguir apoyando los programas que hay tanto a nivel local como provincial y nacional a través del Ministerio de Industria o de la CEPIME o del Ministerio de Producción de la provincia hacer llegar esos programas a las PIME en las regiones, directamente en cada región que haga falta La Agencia de Desarrollo viene trabajando hace mucho con una red provincial de agencias vinculándose con otras agencias como por ejemplo Rafaela, Reconquista, Santa Fe, Venado Tuerto y a su vez también dentro de una red nacional de agencias coordinada por CEPIME, donde siempre había reuniones, conocíamos otras agencias, las realidades de otras agencias y demás pero siempre estuvo en la intención de las agencias de desarrollo la idea de armar una federación nacional de agencias de desarrollo en donde no solo participáramos de una reunión o viéramos los programas que hay sino que también intercambiáramos experiencias, ayudáramos a colaborar a aquellas agencias que están en vía de formación y no saben cómo, no tienen recursos o no tienen el know-how, entonces decir, bueno, mirá, acá tenés el estatuto esto es así, la podés hacer de esta forma, intercambiar o intercalar también programas con el sector público bueno, todas estas cuestiones de experiencias y todos estos anhelos de armar una federación en el último encuentro que se hizo en Morón, un encuentro latinoamericanos de agencia Rosario propuso firmar el acta acuerdo de inicio de esta federación y delegó en Morón la coordinación del trabajo hasta que se pudiera formar una comisión directiva luego de ese trabajo se empezó a coordinar, hicimos una reunión en Córdoba en la agencia de Córdoba, en donde estudiamos el estatuto que iba a regir, cómo iban a ser las formas ahí también hicimos una interesante propuesta de que se divida por regiones y que haya seis vicepresidentes por regiones, uno en la NOA, la NEA, la región Cuyo la región Centro, la Pampeana y la Patagónica entonces, en todas esas regiones, bueno, se determinaron todos estos aspectos que iban a regir la vida de la federación, cómo íbamos a trabajar nos reunimos acá en Rosario, más de 20 agencias de desarrollo, por suerte de las principales del país, tuvimos una convocatoria realmente excelente porque la propuesta realmente ya se veía que era un hecho y el apoyo y la adherencia de un montón de otras agencias que no pudieron viajar pero que sí adhirieron al programa y quieren ser parte de esta federación firmamos en Rosario el acta constitutiva de la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo un orgullo personal y un orgullo de todo el equipo de la Agencia de Desarrollo que trabajó en poco tiempo para lograr un objetivo principal el gerente, el colaborador, toda la parte del apoyo que tuvimos de la municipalidad de la provincia que apoyaron y adhirieron a esta idea luego de revisar, obviamente, arduo el trabajo de los estatutos porque esto no es una cosa muy sencilla de hacer pero sacamos un proyecto que realmente venía con muchas ganas de hace mucho tiempo y bueno, hoy podemos decir que somos parte y sobre todo actores de la creación de la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo que por otro lado, también nucleamos a muchas de la provincia es decir, colaboramos con esto de intercambiar, ya te digo, el apoyo empezamos a rastrear agencias que por ahí trabajaban solas y estaban desconectadas de las demás dentro de toda esa estructura, Rosario, que tuvo una actuación importante dentro de esta creación, tenemos la primer vicepresidencia que representa a la región centro, o sea, la provincia de Córdoba entre Río y Santa Fe un trabajo interesante, un proyecto realmente fascinante a futuro creo que el futuro va a pasar en muchos programas por lo que son las Agencias de Desarrollo porque conocen la realidad local de cada pyme de su región en zonas que son agricultoras, zonas que son metalúrgicas entonces, ellos saben, cada agencia conoce y puede ver cómo bajar esos programas así que bueno, una de las primeras cosas que ya encargamos es que cada agencia nos dé el perfil que tiene quiénes son sus socios, cómo están compuestas qué programas llevan adelante y cómo es el sector productivo de esa región a partir de ahí, nosotros vamos a empezar a unificar esa información y a disponer los programas y a coordinar para que puedan llegar muchas veces hay programas que uno se entera cuando ya venció el plazo para presentarlo o no sabe o se entera pero le quedan pocos días y no sabe cómo elaborar un proyecto, cómo elaborar un plan bueno, nosotros queremos ayudar a todas esas empresas a través de las agencias y de sus socios es decir, de las cámaras que forman porque la Agencia de Desarrollo está integrada por muchas cámaras que van a colaborar obviamente vamos a articular ese trabajo con las cámaras que son las que en definitiva atienden a los sectores digamos, el metalúrgico, el de eventos, el de turismo bueno, si cada cámara se va a ocupar también coordinando estos trabajos y esta articulación y a nivel nacional, bueno ojalá que esto tenga una proyección rápida como veo que está porque las principales agencias de desarrollo las de más prestigio, las de más de ya estamos hablando de agencias de 12, 15 años están integrando a esta federación con lo cual descartamos que va a ser un éxito el progreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!